que se pueden llegar a jugar colaboraciones etcétera y bueno a ver por el momento hay una cosa que me gusta mucho aquí es una tienda a ver vamos a ver una tienda una tienda una tienda de hecho también a ver voy a decir algo que es algo común que me ha pasado y es que por alguna extraña razón sinceramente ha habido peña que ha llegado y me ha dicho bueno que me gusta les gustaría hacer colaboración conmigo que ha sido un sueño como tal cosas cool no han llegado a comentar y de alguna forma lo he hecho de hecho venga 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 a ver poquito a poquito a poquito a poquito a poquito a poquito eso 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 vale difícilmente creo que aquí se llega al frame es una casa con la pura pura puerta media abierta ahora